Nosotros venimos por una gira de rugby, es la división B-17 del CACI y en una iniciativa bastante buena decidimos hacer una colecta para los chicos de la fundación. El contacto de la institución fue a partir del club Aranduroga, que fue que nos pasó el contacto. Nosotros hicimos la colecta en un partido de la primera del CACI en Buenos Aires y bueno, decidimos traerlo. Hoy jugamos contra Aranduroga y contra Tarahui. Para nosotros es importante, además de venir a jugar y unir un poco al grupo como todos los fines de año se hacen en casi alguna gira, brindar una mano, hacer algún acto solidario como para ayudar y aportar con algún granito de arena desde el lugar que podemos. Vinimos a entregar esto en principio y bueno, estuvimos un rato con los chicos ahí jugando la pelota, fuimos arriba, conocimos un poco las instalaciones del lugar y estuvimos con ellos compartiendo un momento, riéndonos un rato y nada. La verdad que los chicos se ve el amor que tienen, se ve el amor que les brindan acá. Muy cariñosos desde que llegamos. Nos vinieron a abrazar, nos preguntaban cómo nos llamábamos, se presentaron. La verdad que hicieron, si no me equivoco, sin demorar a equivocarme, se habló uno de los chiquitos que fue Norberto y que parece mentira. ¿Cuántos años tiene Norberto? 14. 14, con un chico de 14 años puede tener las palabras que tuvo y la profundidad que tuvo a uno lo emociona, realmente. Sí, nos preguntaron y nos entrenamos dos veces por semana, ya hay veces que tres, siempre en las sábados nos juntamos cuando jugaba al club. Y sí, siempre estamos juntos. Igual acá no nos preguntaron mucho acerca del deporte, era más una idea de venir y más social la visita y intentar dar una mano. Muchas gracias a ustedes por habernos recibido y nada, esperemos que se repita en algún momento. Gracias. Gracias.